El peso del subsidio a los combustibles en la economía ecuatoriana es alto, tan alto que llega a 3.200 millones de dólares, apenas 17 millones menos de lo que se presupuestó para el sector de la salud en el 2023. Y sin embargo, hay todavía quienes se niegan a abordar el tema. De ese grupo se desmarca la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Ellos sostienen que si existe un momento oportuno para la focalización, es este. Y es que los bajos precios internacionales del petróleo hacen que la diferencia entre el valor de venta interna de la gasolina extra y ecopaís y los precios internacionales sea marginal. Así, el subsidio a la gasolina extra se ubica en 25 centavos de dólar por galón y en la ecopaís es de 29 centavos. Los países donde hay subsidio, hablando de América, son dos, Venezuela y Ecuador. Sí sería un buen momento de eliminar el subsidio con una liberalización de precios para que sean las fuerzas del mercado las que determinen el precio de venta, como sucede en cualquier otro producto o como sucede con la gasolina super. Los usuarios pagan por cada galón de gasolina extra dos dólares con 40 centavos. Sin subsidio, el precio sería de dos dólares con 65. La gasolina ecopaís, que también tiene un precio por galón de dos dólares con 40 centavos, si se le retira el subsidio, tendría un precio de dos dólares con 69 centavos. Vamos a un ejemplo práctico. Un auto que se tanquea con 15 galones de combustible, si usa extra, paga 36 dólares por llenarlo con combustible subsidiado. Sin subsidio, el valor a pagar sería 39 dólares con 75 centavos. Si a ese mismo auto que se llena con 15 galones se le pone ecopaís, hoy se desembolsan 36 dólares y sin subsidio la cuenta ascendería a 40 dólares con 35 centavos. Pese a que la diferencia entre valores es baja, los distribuidores señalan que la eliminación del subsidio debería ser gradual. Ya en el caso de la gasolina funcionó 10 centavos por mes, pero ahora el margen es tan estrecho que se le podría prolongar más tiempo. Ahora, esto en el caso de las gasolinas. Un incremento mensual de 10 centavos en tres meses habría cumplido con su objetivo de eliminar el subsidio a las gasolinas ecopaís y extra, que actualmente le representa 620 millones de dólares al Estado.